Regresamos con ustedes amigos, pausa de los 2 minutos radio a través del diario deportivo esto, esto en línea, arroba esto en línea en el twitter, obviamente esto, esto en línea en la página de youtube, y estabas platicando, perdón te tuve que interrumpir un poquito pero de Peyton Manning, Peyton Manning, jugadorazo ¿no? Sí, jugadorazo, leyenda, su legado, el que ha hecho más yardas, el que ha mandado más pases de anotación, 5 veces MVP en la liga, corrió el domingo 10 yardas, llegó a ser el jugador con más yardas por tierra el domingo, unos minutos, una leyenda ¿no? Yo lo que estaba comentando es que yo creo que Denver tuvo el juego controlado de alguna manera por esta situación, ya Peyton Manning no da para arriesgarse, no da para hacer las jugadas que hacía algunos años, es natural, fue, les convino jugar así teniendo, controlando el balón, controlando el reloj, y fue por dos cosas, una sí efectivamente hay que cuidarse de los patriotas, pero Peyton Manning yo creo que ya, ya no, ya no es para más, ¿no? Ya no es para más de lo que vimos que fue muchísimo. Dos torsiao, sin intercepción, en sus dos, tres primeros, Owen Daniels, Owen Daniels, ese es el actor, Owen Daniels, su brazo cerrada, perfecto, estaban cubiertos, abiertos, va con el brazo cerrada, donde tenía que poner los pases, su brazo no va a ser problema, eh, su mente tampoco va a ser problema, eso es lo que menos tiene problema, sus pies es lo que necesitamos, este, nada más que estén bien, y eso lo demostró corriendo así en un primero y 10, ¿no? Sí, 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 yo, amigos, les voy a ser bien honestos, yo no me acuerdo, porque no me acuerdo, si alguien sabe, que me digan, yo no me acuerdo de una jugada de Peyton Manning así, no lo van a arreglar. Usted también hizo un torsiao con los otros a los Raiders, que hizo un engaño y se fue corriendo como 25 yardas, pero fuera de eso, no ha habido nunca nada de eso, no es Cam Newton, está muy lejos de ser y el mismo Tom Brady, Tom Brady corre y se ve lento pero le echa galleta hay que hablar de los que merecen sus honores aquí en los Broncos de Denver a principio de la temporada Gary Kubiak llega y choca con Peyton Manning de sistemas pero Gary Kubiak se adapta encuentra esa química con Peyton Manning le da el valor que se merece Peyton Manning en los playoffs y está en el Super Bowl el segundo coach desde otro que estuvo con Peyton Manning pero en los potros, Jim Caldwell en el Super Bowl 44 que debuta en un equipo y llega al Super Bowl ha habido otros como George Shepard de San Francisco del Super Bowl 24 y antes hubo uno de los potros de Baltimore este, como se llama este señor ahorita me acuerdo pero fuera de eso ha habido pocos y Kubiak si John Elway es el señor Denver y Gary Kubiak es el señor Broncos él siempre fue en reserva de de John Elway de 83 a 91 estuvo en las tres super derrotas esas que tuvieron fue coordinador ofensivo cuando ganaron los Super Bowls con Mike Shanahan y John Elway fue coach de John Elway también fue coach de corebacks cuando los 42 de San Francisco ganaron el Super Bowl 29 él se encargó de pulir la mejor temporada que tuvo Steve Young en su carrera con Mike Shanahan entonces quien más que Gary Kubiak fue coreback cuando entraba por él y lo hizo bien jugaba bien Gary Kubiak jugó una fina de conferencias con Búfalo las oportunidades contra Búfalo no porque yo no me salió lastimado y Búfalo les gana 16 o 17 estamos acordándonos de la temporada de él 92 cuando pierde Denver la final en Búfalo que pudieron haber ganado falla un gol de campo David Threadway ya no me quiero acordar falla un gol de campo David Threadway pero te voy a ser bien honesto no recuerdo ese juego lo tengo muy presente no recuerdo esa lesión de Elway y que había entrado Kubiak no la recuerdo jugó un rato de Kubiak fue la final del 91 que llegamos en su segundo año contra Washington contra Washington fue el Super Bowl ya en enero del 92 pero bueno juega ahí es coach fue coach de los Tejanos de Houston nos lleva a sus dos primeras temporadas dos temporadas de playoff gana partidos con los Tejanos llega a Denver después de ser coordinador ofensivo de los Cuervos que lo hizo bien en la temporada pasada llega toma un equipo ya armado y nos regresa al Super Bowl o sea tiene mucho mérito el señor Gary Kubiak es un estudioso amigo de John Elway amigo de John Elway este equipo de los Broncos mis respetos para John Elway porque trae a un señor John Fox trae a un señor Adam Gates a coordinar esa ofensiva que hoy en día es coach de Miami trae ahí a Tim Tebow en su momento y le saca a Tim Tebow contrata Peyton Manning para estas cuatro temporadas que probablemente se acabe en su periodo John Elway tiene proyección tiene visión y la sabe ejecutar y su equipo está en el Super Bowl en cinco años que ha estado el señor Elway por ahí dos veces está en el Super Bowl John Elway tiene una visión empresarial y tiene una visión magnífica de las cosas es economista es economista egresado de la Universidad de Stanford eso es a lo que yo iba tiene una visión distinta si tiene que ver esa visión empresarial maneja una empresa de distintos rubros a las suyas que son el restaurante y agencias de autos pero si efectivamente tiene que ver esa visión empresarial en la administración del personal del tiempo el reclutamiento de la gente tú reclutas si tienes carisma y si sabes convencer y eres líder el señor llegó a cinco Super Bowls ganó dos antes del señor Tom Brady el coreback con más apariciones en el Super Bowl tenía cinco y llegó a tres Super Bowls sin equipo hay que señalarlo así es o sea mérito de él como jugador como vicepresidente de operaciones de fútbol americano de operaciones deportivas está haciendo un trabuco los blocos de Denver han estado totalmente en su segundo Super Bowl no le fue muy bien hace dos años en su momento cuando él se retiró se retiró con 147 triunfos que en su momento era marca para un coreback titular y se retira con esa marca entonces se retira con una más que Dan Marino bueno que Dan Marino ya jugó un año más sí pero cuando en el momento él lo hizo un año menos así es también tiene mayor entonces tiene esa visión empresarial sabe llevar a la empresa sabe dirigir a la gente tiene ese don temblando lo mostró en el campo su liderazgo sí es liderazgo natural se nota ahí la mano de John Elway y obviamente sabemos que está muy enfermo el dueño del equipo Pat Bowlen John Elway es el que está dando la cara por este equipo y lo está haciendo de manera excelsa ese tema ese tema de Pat Bowlen yo ahí en la mañana lo estaba recordando porque no se ha hablado mucho de eso parte del problema o parte de la motivación que este equipo trae es trayendo en la mente al señor Pat Bowlen porque probablemente no duele mucho el señor Bowlen es probable él se retira diciendo que él ya se iba a quedar en su casa porque iba a pasar que en algún momento cuando llegara el estadio no iba a saber para qué iba John Elway en un comunicado de prensa emotivo llora ante la prensa de Denver comunicando esta situación con Pat Bowlen que ha sido también una maravilla John Elway del crédito dice que si que gracias a Pat Bowlen si no hubiera sido por él no sería ni la mitad de lo que es ahora Pat Bowlen compra el equipo en los 80's canadiense de origen en los 80's empresario de petróleo así es compra el equipo en los 80's y los broncos tienen una sola aparición en el playoff las otras 7 han sido en su administración así es los broncos mejoraron el estadio los broncos contrataron a John Elway han tenido ¿cuántos coaches han llevado a Super Bowl a los broncos? el mismo Wayne Phillips fue head coach coordinador defensivo se va regresa y está ahí como es un segundo head coach prácticamente pero fíjate Red Miller nos lleva en su primera etapa en el 78's y luego es Dan Rips a 3 Super Bowls luego es Mike Shanahan 2 Super Bowls luego es John Pox y luego es Gary Pugliari de sus 8 Super Bowls son 5 coaches distintos esto tiene un mérito y lo presiona no es mucho Pete por 8 Super Bowls solo 3 coaches Dallas 8 Super Bowls solamente 3 coaches Dan Rips que en su momento los Patriotas 8 Super Bowls solamente 3 coaches aquí 5 coaches distintos y el maestro al frente Bill Belich así de maestro tampoco yo sí para mí es un maestro es un maestro es una estratega es un estudioso pero regresando a Bowlen si hablamos muy bien de Kraft y todo el éxito que ha tenido en los Patriots con él Pat Bowlen también es muy del estilo un empresario del fútbol americano muy del estilo y muy decente aparte deja hacer a la gente su trabajo zapatero a tus zapatos él tiene la cualidad de contratar a la gente adecuada y los deja trabajar da mangancha da rienda suelta y la gente pues obviamente el trabajo redunda en los resultados que estamos viendo y hay que señalar algo Denver es una población pequeña relativamente en Estados Unidos aunque es importante geográficamente este es el centro de todo Estados Unidos pero el ambiente que se vive en Denver es tremendo la fiebre naranja desde los años 70 se ha ido traduciendo la naranja mecánica el Orange Crush famoso todo esto en Denver ir a un partido en Denver es importante para quien le gusta el NFL tiene que ir un partido hay que vivir una experiencia es como ir a Green Bay es quizá como ir a Dallas es quizá como ir a Pittsburgh pero Denver Denver es un lugar importante para la NFL creo yo que este Denver además 8 Super Bowls de 50 apariciones pues habla por si solo lástima que no han ganado más Super Bowls porque han tenido grandes estrellas por ahí había una situación entre Denver y Dan Reeves entre John Elway y Dan Reeves no se llevaban muy bien por ahí se declaró después pero Dan Reeves en el sistema ofensivo que traía sí a pesar de que John Elway hacía como dices tú es cascarero y hacía su voluntad en el campo si Dan Reeves lo contraía un poquito lo limitaba esos números que de John Elway son de los mejores de los corebacks que han jugado este deporte hubieran terminado un poquito más arriba en cuanto yardas ganadas y en pases de anotación con otro sistema con otro sistema que cuando cambian el sistema viene ese implemento viene esa situación que se va con John Elway incluso una temporada de 4027 yardas y de más de 30 pases de anotación tremendo el mérito de este equipo es de John Elway y eso lo quiero decir no importa si es Kubiak si es Fox ahorita platicaremos un poco más ya del Super Bowl más contrato y de las Panteras de Carolina quédense con nosotros todavía falta aquí bastante que platicar y desglosar de las finales de conferencia